Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que fue diagnosticada con cáncer y ya está recibiendo quimioterapias preventivas, según dijo este viernes. Este es el primer mensaje de Kate desde enero de este año, cuando se sometió a una cirugía por una enfermedad que al momento no era cancerosa. Las pruebas posteriores revelaron que tiene un cáncer que no se ha especificado hasta el momento. La princesa de Gales pidió privacidad para ella y su familia, mientras su suegro, el rey Carlos III se mostró orgulloso de ella. UNO TV, información útil.